Y don Nacho, ¿qué opinión le merece el boxeo femenino? ¿Le gusta o no le gusta? Sí, dice que no termina de gustarme por una razón muy clara. He tenido varias chicas que han sido campeonas del mundo, una de ellas Kika Chávez. Pero las tratan mal, les pagan sueldos miserables, los promotorcillos andan atrás de ellas en el aspecto sexual. Me parece una mentada de madre, esa actitud de un cerdo que las persigue, las presiona. Y algunas aceptan, otras que no tienen necesidad. Hay una muchachita, no le digo el nombre, pero es una dama y es una gran peleadora campeona del mundo. Un peso mínimo, pero es una peleadora pega con... De acá de México. Sí, que una noche le habló un promotor, también le habló a dar nombre, y le dijo, oye, ventele para acá, a mi hotelo. Lo mandó a chingar a su madre, le dijo, oiga, ¿qué le pasa? ¿qué está pasando? Un recolgó, no la volvió a programar. No ha podido pelear y no tiene necesidad de pelear porque la mujer es una peleadora, pero una peleadora le va a volver, pega con... Otra, que es mi peleadora y me confesó, con un poco de vergüenza me dijo, Moracio, ¿qué crees que me pasó? Le voy a hacer un comentario. Esto, esto y eso. ¿Cómo? Y le contesté, este... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Se arrepintió e interrumpió la llamada, pero ahí quedó, no me volvió a dar una pelea. Entonces, el boxeo a ese nivel es un asco. ¿Por qué? Porque todo el mundo merece un respeto. Y si a uno le agrada a una mujer, bueno, pues la ve y si hay oportunidades o no va a hacer daño a nadie, pues busca la manera de fingiar, ¿no? Pero cuando no, no es justo. No. 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 No.